La entrega del Nobel de la Paz a la Unión Europea ha tenido hoy un protagonista involuntario, el primer ministro italiano Mario Monti. Tras anunciar que dimitirá cuando se aprueben los presupuestos, la prima de riesgo italiana y también la española se han disparado. Así que muchos de los que hoy estaban en Oslo tenían puesto un ojo en la ceremonia y otro en los mercados. Pero el día nos dejaba otro nombre propio, el de Santiago Cervera. Bienvenidos a la noche. Y hoy Cataluña también es noticia porque siguen las negociaciones para formar el nuevo gobierno. Ciu y Esquerra acercan posturas y desde el PSC su líder, Pera Navarro, proponía un gobierno de unidad nacional. Se ha hablado de la prima de riesgo que ha vuelto a subir, pero no todas han sido malas noticias o regulares. También ha habido alguna cifra menos mala. Nos estamos refiriendo a lo que caerá España este año y esa cifra, ese número, la daba esta mañana el ministro de Indos en Radio Nacional. En Twitter, porque estaba viendo ahora mismo aquí un tuit de Sergio que nos pide que no llamemos congresistas a nuestros diputados del Congreso porque es un error. Tomamos nota, Sergio, de lo que nos acabas de decir. Y hablando de viajes, nos centramos ahora en la situación de Iberia. En los últimos días, desde que se anunciaron los nuevos paros en la compañía, el gobierno había pedido de forma reiterada a la aerolínea y los sindicatos que llegaran a un acuerdo que evitara una huelga para antes de Navidad. El último, esta misma mañana, el ministro de Indos. Con esas negociaciones en Cataluña para formar gobierno, lo que ha dicho el líder de los socialistas catalanes, Pera Navarro, que hacía la siguiente propuesta. A ver qué opinan ustedes. Después convocó una rueda de prensa en el Congreso, pero antes Cervera publicaba este tuit que también van a poder leer en sus pantallas. He comunicado al portavoz de mi grupo parlamentario que voy a presentar mi renuncia como diputado por Madrid. Ahora lo cuento a la prensa. Eso es lo que decía en Twitter y así ha sido porque ha dicho que dimite para facilitar la investigación del caso y no perjudicar al partido. También anunciaba que ha pedido la baja temporal del PP y una y otra vez ha defendido la integridad de su actuación. Y a vosotros, como siempre, un placer teneros, Prunet, Tonia, Juan y Juan D. Nos vemos en próximos días. A ustedes, pues que pasen buena noche, que descansen y que si quieren, mañana les estamos esperando aquí entre las 10 y media y las 11 menos 20. Hasta luego.